No me vuelvas a ganar encima, no me vuelvas a engañar de amor No necesito tu verdad para saber quién soy, soy tu escampe de mujer Soy juguete de tu amor y yo soy un hombre que ha querido ser Tu amigo, amante, jamás no podés Espero que llegues al extremo y de quererme ver hasta el orgullo verde Eso no puede ser, si no defiendes tu nombre Le llamas virginidad, dices que enseñas el cobre Si manchan la sociedad, ¿y en qué papel queda este hombre? Que no conoce mal nadie, es que por no tener nombre No tiene derecho a amar Y yo sueño un hombre que ha querido ser Tu amigo, amante, jamás no podés Pero que llegues al extremo y de quererme ver hasta el orgullo verde Eso no puede ser, si no defiendes tu nombre Le llamas virginidad, le llamas virginidad, dices que enseñas el cobre Si manchan la sociedad, ¿y en qué papel queda este hombre? Que no conoce mal nadie, es que por no tener nombre No tiene derecho a amar No tiene derecho a amar